10. PURGATORIO DE SAN PATRICIO El Purgatorio de San Patricio se encuentra en el condado de Donegal en Irlanda, en una pequeña isla en medio de un lago conocido como Lockdair. Si bien esto no es en realidad un purgatorio, es un monasterio que se construyó sobre lo que los lugareños alguna vez creyeron que era una puerta de entrada al infierno, lo suficientemente cerca, como puedes imaginar es un lugar inusual. Según la leyenda, Jesús le mostró a San Patricio una cueva en esta pequeña isla. Cuando San Patricio miró en la oscuridad, tuvo una visión repentina y terrible de los castigos del infierno. San Patricio luego continuó usando la cueva como prueba de lo que sucedería a la gente local si no obedecían las leyes de Dios. Cualquiera que mirara en la cueva podía ver estos tipos de tormentos y miserias que estaban ocurriendo en la parte más oscura del más allá. Básicamente, fue una táctica de miedo muy, muy poderosa. Claro, esto es solo una historia. No sabemos si San Patricio estuvo realmente aquí o si tuvo una visión horrible de crueldad al mirar dentro de la boca de la cueva misteriosa. Lo que sabemos con certeza es que el monasterio en la isla sigue en pie, al menos parte de lo que era. La estructura fue construida en algún momento antes del siglo XV y hoy no queda nada excepto sus cimientos y algunas piedras desnudas en sus paredes. Número 9. Binkund. Hay una piscina misteriosa en la India que no parece tener fondo. Se llama Binkund y ningún científico ha podido averiguar qué tan profunda es. La piscina está ubicada cerca del pueblo de Bagna y es un tanque de agua natural que tiene una fuente desde lo profundo de una cueva. Hay una pequeña estructura similar a un templo construida a su lado para facilitar el acceso, de modo que los visitantes pueden bañarse en sus aguas supuestamente sagradas. Bajar a las piscinas es una aventura en sí misma. Tienes que subir una escalera antigua y bajar hacia una caverna subterránea para finalmente llegar a la piscina que se encuentra debajo. Pero en realidad no sabemos mucho sobre este misterioso estanque. Los científicos supuestamente sondearon Binkund tratando de averiguar su profundidad, pero nunca lograron obtener lecturas correctas. Pusieron sus instrumentos a más de 183 metros, pero el agua siguió fluyendo. Si bien podía ser la piscina natural más profunda del planeta, pero nadie lo sabe con certeza porque nunca hemos obtenido mediciones definitivas. Esto es lo que dicen los lugareños. De todos modos, probablemente estén bastante felices de mantener la piscina sin fondo y el misterio vivo. La verdad es que la piscina se puede medir casi definitivamente si un geólogo profesional se toma el tiempo suficiente para hacerlo. Pero claro, eso arruinaría la mística del lugar. Número 8. El Valle Frigio. El Valle Frigio fue alguna vez el corazón del gran reino Frigio. Estos pueblos antiguos ocuparon la mayor parte de Turquía y llegaron al poder después de que el imperio hitita se derrumbara alrededor del año 1200 a.C. Hacia el 700 a.C., Frigia se había convertido en la cultura dominante de la región. Sabemos que probablemente fueron aliados de los troyanos durante la Guerra Épica de Troya. El famoso rey Midas, el que convertía en oro todo lo que tocaba, era el rey de Frigia. Incluso Alejandro Magno se aventuró a Frigia durante sus viajes, mientras intentaba convertirse en el rey del mundo. La cuestión es que hay mucha historia en la región. El Valle de Frigia es enorme, se extiende por cientos de kilómetros y cuenta con algunos de los sitios arqueológicos más increíbles del mundo. Por ejemplo, Gordion está aquí, la antigua capital de Frigia que alcanzó su apogeo alrededor del año 600 a.C. Aquí es donde se encuentra la tumba del gran rey Midas. Luego está Yasilikaya, o más comúnmente conocida como el monumento a Midas. Es una fachada de tumba masiva que no es realmente una tumba. Alguien simplemente talló la cara de una tumba gigante en una roca. Probablemente durante el siglo VII a.C., luego en el fondo donde debería haber estado la entrada de la tumba, había solo un pequeño nicho para una estatua de la diosa Sibeles. Esta estatua ya no está y todo lugar está en ruinas. La parte verdaderamente mágica del Valle de Frigia es el gran alcance de la maravilla arqueológica. No puedes ir muy lejos en ninguna dirección si tropezar con algunos monumentos antiguos, una tumba escondida o una ciudad perdida. Número 7. La Gran Puerta de Madagascar. La puerta principal de Ambohimanga es probablemente una maravilla arquitectónica de la que nunca hayas oído hablar antes. Eso es porque proviene de un pueblo construido en el siglo XVIII en la zona rural de Madagascar. No es exactamente un punto caliente para la arqueología. La ciudad está naturalmente protegida por bosques, pero esto no fue suficiente para evitar que fueran atacados. Necesitaban erigir un gran muro que rodeara la ciudad para mantener a salvo a la familia real. Entonces la familia real llevó la seguridad a un nivel nunca antes visto. En esta nación insular, se levantó un enorme muro junto con siete puertas exteriores para proteger a los que estaban dentro. La puerta principal no era tanto una puerta como un enorme disco de piedra. Era como algo que esperarías ver en una película, bloqueando la entrada a una tumba mágica. La puerta era un monolito que pesaba 12 toneladas. Era tan ridículamente grande que la única forma de moverla era con 20 personas fuertes, empujándolas a un lado. La pieza de piedra tenía más de 39.6 metros de circunferencia. Todas las noches, los guardias hacían rodar la piedra hasta su posición, bloqueando por completo todo el tráfico de entrada y salida de la ciudad. Fue una idea bastante inteligente y funcionó para la gente de la ciudad. En estos días, la piedra está pegada a su lugar, escondida al lado de la entrada principal y ya no se usa. Pero todavía está allí, al igual que la ciudad amurallada del reino de Merina, que gobernó esta región hace 300 años. Hay cementerios reales dentro de la ciudad, pabellones reales e incluso más piedras erigidas. Número 6. El Monte San Mitchell. El Monte San Mitchell es el nombre de una isla coronada por una abadía que parece desafiar la gravedad. El Monte San Mitchell se puede rastrear su origen a principios del siglo VIII. En la cercana ciudad de Abranche, un obispo de nombre Hubert tuvo una visión. Afirmó haber sido visitado por el Arcángel Miguel, quien lo presionó para que construyera una iglesia en la cima de una isla en el mar. Esta isla se convertiría en la base de la abadía, en medio de una bahía entre Normandía y Bretaña. Debido a su hermosa ubicación, el Monte San Mitchell ha capturado la imaginación de la gente durante siglos. Desde el año 966 en adelante, los duques de Normandía apoyaron el desarrollo de una enorme abadía benedictina en la cima de esta pequeña isla. Después de los duques de Normandía, los reyes franceses continuaron apoyando el desarrollo con fondos y la fuerza política necesarios. El lugar se convirtió en un importante centro de aprendizaje, con algunas de las mentes más brillantes de Europa acudiendo en masa a la abadía para estudiar y escribir manuscritos. Es increíble porque la abadía sigue en pie en hoy. Hay enormes muros alrededor de la isla diseñados originalmente para mantener alejados a los ingleses. Hoy en día, todos son solo edificios históricos. Incluso hay un pequeño pueblo escondido a los niveles más bajos de la isla donde solía vivir gente. Y ahora, el número 5. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias por pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Las Cuevas de Ventanilla de Otusco. El sitio arqueológico de Ventanillas de Otusco en Perú es tan único como parece. El lugar está ubicado a más de 1.829 metros sobre el nivel del mar, una serie de cuevas artificiales que se usaban hace unos 2.000 años para enterrar a los muertos. La cultura cajamarca de esta región talló agujeros angostos en el acantilado aquí, que recuerdan a los cajones de almacenamiento de cadáveres que se ven en las morgues. Luego almacenan a sus muertos dentro de agujeros tallados, uno a cada cubículo. Esto creó una enorme necrópolis al aire libre con cientos de muertos mirando hacia los valles de abajo. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar la necrópolis, estaban confundidos acerca de una cosa importante. Nunca encontraron esqueletos completos dentro de los cubículos. Esto indicó que las cuevas se usaron como lugares de entierro secundarios. Déjame explicarte qué significa eso. Cuando los cajamarquinos enterraban a alguien, el cadáver lo ponían bajo tierra. Luego después de que había alguna descomposición, su cráneo o un puñado de sus huesos eran sacados del suelo. Estos fueron transportados a las cuevas y almacenados dentro de uno de los nichos. Lo que es realmente extraño es que los arqueólogos no tienen idea de por qué. Creen que tiene que ver con un culto a la muerte, pero no tienen una mejor explicación que esa. Todo es un misterio. Número 4. Greens Point. El sitio de rocas prehistórica de Greens Point está ubicado en las afueras de la ciudad de Fallon, en Nevada. Ni siquiera sabrías que estás caminando por una zona arqueológica, si no fuera por los carteles que señalan las rocas cubiertas con misteriosos petroglifos. Fue aquí donde los nativos americanos dejaron su huella hace más de 8.000 años. Los nativos no solo dejaron algunos petroglifos muy curiosos tallados en las rocas rojas del desierto, sino que también dejaron algunos artefactos. Los arqueólogos que estudian el sitio han encontrado piezas de hueso y concha, e incluso herramientas primitivas. Pero a pesar de toda la investigación que se ha hecho, nadie ha logrado descifrar el significado de los petroglifos. Algunos dicen que los dibujos son constelaciones en el cielo nocturno. Algunos dicen que es un montón de tonterías carabateadas en las rocas. Lo único seguro es que cuando visitas Green Point y ves los petroglifos, tu imaginación se vuelve loca. Número 3. Pirámide subterránea en Bolivia. En la antigua fortaleza de Tiahuanaco, en el oeste de Bolivia, los arqueólogos descubrieron una pirámide subterránea. Los arqueólogos están en el Centro de Investigación Arqueológica de Tiahuanaco. Utilizaron un radar de penetración terrestre para identificar anomalías debajo de la antigua capital de la civilización más importante de América del Sur antes de los Incas. Estas anomalías parecen ser en su mayoría monolitos, pero también hay una anomalía gigante que se parece mucho a una pirámide. En otras palabras, hay múltiples estructuras que quizás fueron parte entera de una ciudad perdida, escondida debajo del suelo. Los investigadores dicen que les tomará unos cinco años excavar adecuadamente el área y ver qué hay realmente bajo sus pies. Ahora, lo más interesante es que realmente no sabemos quién vivió en Tiahuanaco. Los científicos simplemente lo llaman la cultura Tiahuanaco. Sabemos que tienen estrechos vínculos con el pueblo Wari y que incluso pueden haber influido en que los pueblos Incas llegaran al poder en el norte. La gente de Tiahuanaco floreció alrededor del año 300 al 1000 d.C. y la ciudad se convirtió en una de las más grandes y poderosas de toda América Antigua. El cercano lago Titicaca se consideraba el centro de la Tierra, el mismo lugar donde aparecieron los humanos por primera vez en este planeta. Fue el señor Viracocha, el creador de todas las cosas, quien eligió Tiahuanaco para ser la capital de la civilización según el mito. Pero por desgracia, esta gran ciudad solo duró 700 años antes de ser abandonada y dejada en ruinas. ¿Cómo diablos pudieron haber enterrado una pirámide debajo? Es un misterio. 2. Mammoth Cave Mammoth Cave es uno de los lugares más misteriosos no solo en Kentucky, sino en todos Estados Unidos de América. Es un antiguo laberinto subterráneo con una profundidad que nadie ha podido medir. La superficie del Parque Nacional Mammoth Cave es de aproximadamente 207 kilómetros cuadrados, pero debajo, adentrándose en el mundo subterráneo oculto de abajo, el área permanece envuelta en misterio. Hay al menos 643 kilómetros de pasajes y cavernas oscuras que nunca han sido vistas por ojos humanos. Esto se suma a 587 kilómetros que ya se han cartografiado. Incluso hoy en día, continuamente se descubren nuevas cavernas. Como probablemente habrás imaginado, este es el sistema de cuevas conocido más largo del mundo según National Geographic. Es peligroso, está oscuro y la gente puede haber vivido en él desde hace 5.000 años. Los arqueólogos han encontrado pruebas de extracción de minerales que datan de hace 3.000 años, en la forma de antiguas herramientas de minería dejadas en los suelos de los pasillos. Pero en realidad no sabemos cuán importante fue este lugar para los nativos americanos. Es tan profundo y tan confuso y tan difícil de excavar que nadie sabe si los humanos vivieron en él o si incluso crearon ciudades subterráneas en las profundidades de la Tierra. Número 1. Dos del dragón. Dos du dragón es una protuberancia natural que sobresale del océano Índico y parece un dragón dormido. Está ubicado en el extremo norte de la isla de la Gran Comora, frente a la costa de África Oriental, formado durante millones de años. Durante el tiempo que la gente vivió en la isla se ha referido a la formación natural como la espalda del dragón. La cresta de la protuberancia está cubierta de piedras erguidas que dan vida a la columna vertebral del dragón, mientras que las rocas cubiertas de musgo hace que la bestia parezca tener escamas reales y brillantes. Pero por supuesto no es un dragón real. Al menos, no que nadie haya podido probar, si realmente hay un dragón debajo de las rocas cubiertas de musgo, creo que todos en la Tierra estarían extremadamente conmocionados. La isla en sí se formó hace millones de años gracias a la actividad volcánica. Uno de los volcanes cercanos entró en erupción en 2006. No hay mucho en el camino de los sitios arqueológicos aquí. Es realmente el dragón la atracción principal. Hay un sendero para caminar a lo largo de las crestas de su columna vertebral, lo que permite a los visitantes disfrutar de un increíble paisaje mientras caminan por la espalda del dragón. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos asombrosos y misteriosos lugares te gustaría visitar si tuvieras la oportunidad? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.